Ya, listo, ahora sí, queridos muchachos que están aquí presentes, muy bien campeón, ya, ajá, escúchame, dice vamos a buscar un número que sea mayor de 7, menor de 8, ¿hay algún número? No, no hay, no hay, no hay, entonces es un conjunto vacío, no lo vacío, ya, exactamente, ya, copia en tu boletín, ya, copia, copia, no llores bebé, no llores, la vida es bella para que estés llorando, Dime Ya Claro Allá Listo, siguiente ejercicio Siguiente, ya te pondrás al día, hijito, ahora sí no voy a esperar, no voy a esperar, ya Siguiente ejercicio Te pondrás al día, ahora sí no te voy a esperar, no te voy a esperar No Aquí, atento campeón, atento Mira Mira, el conjunto B tiene estos elementos, ¿estamos bien? Cicatriz, ya Y este es el conjunto potencia, este es el conjunto potencia, ¿estamos bien? Ya Para poder encontrar los valores de A y B, mira, voy a recordar, ¿cómo se hace el conjunto potencia de B? Escúchame, primero, recuerda que se colocan valores así, solitos, ¿ok? Listo, a ver un ratito, hijito, es lindo Ya A ver, hijito, el conjunto potencia primero se escribe separado, ¿te acuerdas? Claro Ya, después formas parejita, o sea, será tres y cuatro juntos, ¿te acuerdas? Sí Listo Después siempre estar conjunto nulo vacío, ¿sí o no? Sí Ya, ahora, ahora, aquí viene lo interesante, a ver si has, este, hoy día si has amanecido inteligente, ¿ya? A ver, a ver, mira, fíjate, si aquí está tres, entonces significa que A, vale Ay, 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 claro Ay, 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 esa era tu teoría, muy bien Clarín es Anda nomás hijita Vuelve rápido Entonces A vale 3 Y B vale 4 Te pide la suma Y la respuesta será 7 ¿Ya? Así de fácil Qué inteligentes son Gracias hijita Así me han dicho Así me han dicho Así me dicen hijita Después me traicionan Ya Un gatito Continúa volviendo Para no terminar Como los políticos Tienes razón Eso es verdad Dime Claro Te pondrás al día Hijito No te puedo esperar Estamos modo Acelerados Ya Estamos rápidos y furiosos Estamos rápidos y furiosos Estamos rápidos y furiosos Ya Bien Bien Tú sí sabes ¿Será cierto eso? Vamos a ver Ya Si no sale 15 hijitos Morala Caballero Te tiras Te tiras tu lapo Caballero Ya Ya A ver Si huela es murciélago A ver Vamos a ver aquí ¿Cuántos subconjuntos propios Tiene Z? Ah creo que sí es 15 Te felicito A ver Hay una fórmula Para saber La fórmula es 2 elevado al exponente n Ahora Pero n es la cantidad de elementos que hay aquí ¿Cuántos elementos? 4 S4 Reemplazo aquí Ok Entonces al resolver Aquí vamos a hacer así 2 elevado al exponente 4 Claro Solo por si acaso Si alguien se ha olvidado Esto sale 16 Ya Ahora Ahora Aquí tienes que quitarle El conjunto Nulo vacío ¿Te acuerdas? Le quinta El conjunto Nulo vacío Y sale 15 Subconjuntos propios ¿Ya no va a volar? No Ya no va a volar Estaba bien Y por otra parte estaba mal Ah Estabas bien campeón Subconjuntos propios Supiendo Ya Supiendo Esa es una palabra Mi diccionario no existe ¿Cómo lo supo? Supiendo Buena hijo Es así Eres bueno Claro Claro Ah no 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 vuelves hoy día No te vas esta mañana Supiendo Claro Así debe ser Supiendo ¿Eso no? Ya estamos en modo Rápidos y furiosos Modos rápidos y furiosos Dime, dime A ver No, acá ¿Quién son? Se dice ¿Quién son? Se dice ¿Quién son? Se dice ¿Quién son? ¿Eso es a la 5? Ah A ver, hijitos lindos, preciosos Vamos con el ejercicio 5 Un favorcito, este ya nivel NASA Nivel avanzado Por favor, mucha atención Ya, atención Aquí sí, por favor, acá no juegues A ver A ver, Calamardo Sea A De X elementos, fíjate Y sea el conjunto B De Y elementos Hasta ahí no nos dice nada, ¿ok? Además, el conjunto potencia De B, ahí estamos ya hablando Mira, el conjunto Potencia de B Mira, mira Tiene el doble de elementos Que el conjunto potencia de A Ay, 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 ay Entonces vamos por aquí Ya, mira, mira Primero voy a hacer el conjunto Potencia de A Con la fórmula La fórmula Es 2 a la N ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? Sí, sí, ya Pero, pero, pero B es el doble de esto O sea, 2 veces 2 a la N Así, el doble B Está bueno Porque dice bien claro El conjunto potencia de B Tiene el doble elemento Ya, dime, dime Te escucha, hijita Ya, seguimos Seguimos Ahora Si B tiene 10 elementos Ay, 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 ay Aquí nos está ayudando Escucha, escucha Este exponente No, mira, acá me estoy forchando Escucha Si B tiene 10 elementos ¿Cuántos subconjuntos propios Tiene A? Ya, interesante Escúchame, por favor Hijito lindo Aquí hay un fantasmita 1 ¿Sí o no? Ahora, cuando se multiplican Bases iguales ¿Qué se hace con los exponentes? El año pasado Hemos explicado Esto se suma Ah, ya Entonces va a ser N más 1 ¿Estamos bien? Sí, sí Ya, muy bien Entonces Mira, Sasuke Esta expresión Será igual a 10 Claro Por eso Esta expresión tigre Es igual a 10 Porque tiene 10 elementos ¿Ok? Ya Ahora Tranquilo, amigo Más uno Tranquilo, amigo Más uno Ya Entonces Ah, ya Hoy está chéverengue Ya Mira Voy a desarrollar Como ecuación Atento, por favor Tigre Atento, tigre Sí, Pe Ya Mira A ver, a ver Estoy teniendo la forma Más fácil de explicarte Escúchame, escúchame Ya Mira Voy a aplicar Esta siguiente ecuación Por favorcito Mucha atención A que así no se me mareen Esta expresión 2 a la N Va a ser igual A esta otra expresión 2 a la N Más uno Así ¿Ve? O sea Estos dos van a ser iguales ¿Estamos bien? Entonces aquí voy a resolver Ya como ecuacuación Escúchame, tigre Escúchame, tigre Ya Aquí voy a reemplazar Como dos Se le va al exponente Diez Que va a ser igual Dos En este caso No sabemos la cantidad Aquí X Más uno Así tengo que resolver ¿Ya? Ahora Escúchame bien Hijito lindo Precioso Cuando se hace Sistema de ecuaciones Exponenciales Esto se hace Salió, salió, salió Si las bases son iguales Dice el criterio Los exponentes son iguales O sea Estos dos son iguales Estos de acá son iguales Eso dice el criterio De álgebra No, tito papito No te distraigas Preciito Este es a nivel NASA ¿Cómo que O? Así va a ser Dice O O Ahí algo O No me estresen No me estresen Entonces acá va a ser así Diez va a ser igual A X más uno El uno pasa a restar Nueve Nueve Ya ¿Qué es esto? Escúchame Esta es la cantidad de elementos Que tiene A O sea La cantidad de elementos Que tiene A Es Nueve Escucha pues Escucha Tigre Ya Ahora Aquí nos pide ¿Cuántos subconjuntos tiene A? Entonces primero Voy a hallar dos A la exponente nueve Para hallar el conjunto potencia Y esto es igual A Quinientos doce Este es igual a Quinientos doce Ahora Para hallar Conjuntos propios ¿Qué hago? Le resto El conjunto Nulo vacío Y la respuesta Es Quinientos once ¿Ok? Hijito lindo Precioso Por favorcito A ver En conjuntos Así como en matemática En matemática Se suma Se resta Se multiplica Se divide En conjuntos Igualito A la suma Le llaman unión Ya A ver Te voy a explicar Te voy a explicar Ya A ver Escúchame A ver Hijito lindo Ya Ahora sí Ahora sí Seriales Seriales Modo serial Dime Dime No El propósito ya lo mandé Es resolver operaciones Con conjuntos Es el propósito Papá Ya Aquí sí vamos a hacer Bastante teoría Por favorcito Atención Primero Vamos a dibujar A dibujar A ver A ver De qué color Este puede ser Ya Voy a dibujar Este conjunto Un ratito Bebé Un ratito Bebé Y esto Anda nomás Huele rápido Y este otro conjunto Ya A ver Alguien compadezca Desde ese alumno Está buscando su piedra Para aventar Ya está loco A ver Aquí el conjunto A Y aquí el conjunto B Ya La primera operación Que vamos a aprender Es A Este símbolo Que me preguntaba Mi amigo Profe Esto Qué significa Este Este La Unión 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 Ya Entonces Correcto Hijito Lindo Entonces Esta U Significa Mujere ¿Qué pasa ahí? Mujere Unión De conjuntos Ya Ahora ¿Cómo se resuelve? Escúchame Para esto Voy a colocar Aquí elementos El uno El dos Un ratito Papito Tres Cuatro Cinco Ya Para poder Interpretar La unión Voy a Pintar La unión Es esto Lo que estoy Pintando Mira 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 Ahora Si van a copiar Van a pintar Van a hacer todo Lo que estoy haciendo Mira Mira Estoy pintando Todo Porque es unión Ah ya Profesor Está bueno Está bueno Está bueno Anda nomás Vuelve rápido Ya Entonces La respuesta Va a ser así ¿Qué tienes hijo? Toda la vida Para ti es llorar Nomás Ya Entonces la unión Va a ser Todos los elementos Será el uno Será el dos El tres El cuatro Y el cinco Mira Esa es la unión Esa es la unión Ok Ya ¿Alguna Preguntita? Ok Ok Muy bien Ahora Ajá Lo que está diciendo Su compañero Ahora Ahora Ya Ahora voy a hacer Alvarez O sea que Profesor A ver A ver Albañil Albañil Dice Albañil Albañil Ya Mira 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 La u al revés Cuidado 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 Esa u al revés Se llama Intersección Intersección De conjuntos Ok 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 No Ya si La mía que me estresa Está tranquilita Ya no me estresa Se ha cansado De mucho estrés Ya Mira 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 Como te voy a explicar Bien Anda No Voy a leer rapidita Linda Mira La intersección Es cruce Cruce A ver Te voy a explicar El tren El tren Ya El tren El tren Del evangelio Mira 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 Voy a pintar El conjunto A Atiende Pues Atiende Mira Voy a pintar Atiende Gato Gato Digo Amiguito Ya El conjunto A Lo acabo de pintar Ahora Voy a pintar El conjunto B Ya Voy a pintar El conjunto B Un favorcito Atiéndeme Ya Ahí está Ahora La pregunta ¿En qué zona En qué sector Se cruzan Los dos colores? En los dos colores Allá 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 Sasuke Aquí se cruzan Los dos colores ¿Sí o no? Sí Esto viene a ser La intersección Esa es la intersección Esa es la respuesta Entonces La Respuesta Mi querido Tigre Va a ser así Ya ¿Dónde se cruzan? ¿En qué elemento? En tres Esa es la respuesta ¿Ve? No lo siento Sí voy a irse a papi Pero Es un conjunto Unitario Entonces Intersección Hijitos lindos Es donde se cruza Es donde se cruza No sé si estamos Ya lo captaste papá Así va a ser Toda la vida Ese tigre Entonces Intersección Esa está peor Es donde se cruza Ya Otra operación Que vamos a aprender Escucha Escucha Es resta De conjunto Uno Aria Te acuerdas Ya Esa resta Tiene un Hombrecito El que roba Se llama Diferencia de conjuntos El choro Ahí te hablan Ahí te hablan hijo Diferencia de conjuntos Ahí te hablan Ahí te hablan El gobierno Se me amiga ¿Qué tiene con el gobierno? ¿Qué tiene con el gobierno? Ya A ver Atienda por favor Queridos tigres Atienda ¿Ya? Así va a ser A tu tícher Con cariño Te enseño Y me vas a tratar así Me vas a maltratar Con cariño A ver Lindo preciosos A ver A ver A ver tigre Si yo beso Ocho menos tres Es cinco Ya Escucha 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 ¿Quién de los dos Quita? El tres El tres Por eso Este se llama Sustraendo Porque roba Sustrae ¿Ve? Sí Ahora Ahora Si yo te escribo En conjuntos Lógicamente Este es el Sustraendo ¿Ya? ¿Ya? ¿Está claro? Sí El choro Ahora Si coloco Al bebés Al bebés El que se está Sustraendo El choro El choro El choro El choro El choro Entonces El que está Este lado Sustrae ¿Está muy bien? Sí Ahora sí Ayer había confusión Había confusión Ayer había confusión Ya Ahora Mira 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 Escucha 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 Mira Te voy a explicar De esta manera Escúchame A ver Por favorcito Mucha atención Por favor Ya Un favorcito Hijito lindo Mira Para ya La diferencia Conjuntos Tiene que estar Primero Unido todo Unido todo ¿Ya? Unido Un favorcito De verdad Hijito Présteme atención Porque cuando hago ejercicios No quiero que estén Volando Preguntando Llorando ¿Ya? Ya están grandes Para llorar En casa Hijito Esa mañosera Ya no la hagan Ya papá Mamá Mentira Las esperan Ya Listo Entonces Mira De esta unión Aquí ¿Quién es el que quita? Ve Entonces Claro Vas a Claro Vas a Claro Vas a Oh ya Dejen enseñar Si B Si B se quita Mira B se quita B Ya desaparece Todos los elementos De B Pues Entonces ¿Cuál sería la respuesta? Claro Uno y dos Acá sería la respuesta Uno y dos Ve En el otro ¿Quién quita? A Entonces aquí A Desaparece ¿Qué queda? Cuatro y cinco Esa es la respuesta ¿Ve? Esa es diferencia De conjuntos Está bueno Está bueno Por eso Por eso Por la indicación Viguito Lindo Mira Por ejemplo Escucha 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 Muy buena pregunta Profesor ¿Cómo tengo C? ¿No? Mira En este caso La pregunta es A menos B ¿Ve? Y Dete cuenta Que B quita En este caso La pregunta es Al bebé B menos A En este caso A De acuerdo a lo que Pregunta es ¿No? Claro Si o si El que está Al último Quita El que está Al último De la cadena Alimenticia O sea El bebé Quita Toda la familia ¡Qué bendición! Oh ¿Cómo te o? Oh Dicen los Los chanchitos Hijo Oh Dicen los Chanchitos No te importa Le dio con la botella A su hermano ¿Verdad? A ver, hijitos, perdonen, pero tengo que avanzar, hijitos. Ya. Hasta ahí, no, voy a hacer dos operaciones más. Hasta ahí hemos avanzado tres operaciones de conjuntos. Hay dos más que voy a hacer. Dos más, ¿ya? A ver, ya, un ratito, tigre, un ratito. Cami, te llama tu amiga. Dices que tu mejor amiga te llama. Ya. ¿Te estresó? Ya, a ver, aquí abuelita, afuerita lo voy a dejar al número seis, al número siete, ¿ya? Ahora, escúchame, hay otra operación matemática que es lo que está afuera. Mira, mira, escúchame, hijito, no hable mucho. Mira, este es el conjunto A y encima se coloca la letra C y también una comita. Así. Cualquiera de los dos se le llama complemento del conjunto. Complemento. Atiende, por favor. Complemento del conjunto. Ya, un ratito, hijito lindo, escúchame. Mira, el complemento es lo que está afuera, afuera. A ver, profesor, ¿qué estás hablando? Ya me mareaste. A ver, escúchame, te voy a explicar con el dibujito. Mira, mira. Si tú observas, amiga que estresa, silencio, por favorcito. Ya. Si tú observas lo que está fuera de A, lo voy a pintar. Lo que está fuera de A. Ya. Mira, lo que está fuera de A, lo voy a pintar y esa es la respuesta. Eso se llama complemento. ¿Ya? Aquí lo voy a pintar. Fuera del conjunto. Fuera del conjunto, pero fuera del conjunto. Porque estamos hablando del conjunto A. Entonces, complemento es todo lo que está afuera del conjunto A. Claro. Claro. Entonces, la respuesta será cuatro. A ver, Matito, vamos a hacerlo más cerradito. Cuatro, cinco, seis, siete. Claro. ¿Ves que sí sabes? Cuatro, cinco, seis y siete. Esa es la respuesta, ¿ve? Del complemento de A. Aquí también. Bien es C o bien es coma. En cualquier libro vas a encontrar uno de los dos. Dos, cuatro, cinco, seis y siete. Ese es el complemento, ¿ve? Profe, si fuera complemento de B, sería uno, dos, seis, siete. Ajá. Perfecto. Tú sí sabes. Está listo. Oh, a ti, Yenrol. Mira, se está burlando. Se está burlando. No, ¿qué va? Te ha dicho. Uy, uy, uy. ¡Guau! Sí, pues, este año ha venido de modo tranquilo. Yenrol está más tranquilo. Este año está en amor y paz, ¿eh, Yenrol? A ver, entonces, complemento de B, lo que has dicho. Eso, ¿cuál será la re-respuesta? Uno, dos, seis y siete. Ese sería el complemento de B. Profe, ¿verdad está se aburriendo? Sí, se aburriendo. ¿Poquito? Ya, a ver, la pregunta del millón. Bueno, si yo tengo A unión B, pero pregunto acerca del complemento. A ver, ¿quién se ilumina y me da la respuesta? ¿Alguien dijo? Bien, seis, siete. A todos en su cara pelada. Esa es la respuesta. Claro, claro, no es su culpa. Ya. Hasta aquí es en el cuaderno. Y nos vamos al boletín. Un gato, un gato. Me ha pedido un gato, un gato. Ándanos, Maidita, vuelves a oír. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Somos cristianos ronaldos. ¿A dónde? No, esa no es mi promoción. De mí ya que es su promoción. Es una pregunta. No entiendo. ¿Por qué están los seis, siete? Lo que está fuera de la unión. Ah, no, no se dice todo esto es un sumo. Y complemento, esto es lo que sobra. Está afuera, está afuera. ¿Quién está afuera? O sea, esto, esto para él significa que está dentro y está afuera. Claro. Y lo que está afuera es la respuesta. Claro. Ah, ya, ya, ya. Siempre va a ser así. Siempre es así. Ya. Listo. Ahora sí. Vamos al boletín, tin, tin. Ya, ya. Avanza, país. Un gatito. Está pidiendo un gatito. Un gatito. Está atrasado. Ya. En el boletín ya hemos aprendido esto. Escúchame. ¿Qué significa la intersección? Vamos, vamos, ya, pues, por ruto. Vamos a llorar. ¿Qué significa intersección? ¿Dónde se cruza? ¿Dónde se cruza? ¿Dónde se cruza? Entonces, la respuesta es D y C. Ok. Ya. Entonces, aquí va a ser la respuesta D, C. En la segunda, sabes, a veces. Ahora, claro. Ahora, unión. Es todo. Es todo. Por eso estoy pintando para que te recuerdes. Ok. La unión es todo. La unión hace la fuerza cuando se une para que te peguen, ¿no? La unión hace la fuerza. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Ya, dime. Las dos cosas son nada. Ahorita vamos a resolver. Entonces, la unión será A, B, C, D, E y E fue. Esa es la unión. Es el orden. Ok. Ya. Esto estaba a nivel básico. Nivel básico. Ya. Nivel primer grado. Ajá. Ya. Tú sí sabes. Ya, ya. Vamos al ejercicio dos. Ya. Ahora sí no te puedo esperar, ¿ah? Perdona, hijito. Te pondrás al día. Ya. Ya. A ver. Calamardo. Ya. A ver, a ver, a ver. Ya. A ver. Primero y ahora la intersección, B. A ver, atiendo, por favor. Ya. A y B. ¿Dónde se cruzan? A y B. A 3D. A 3D. Tú sí sabes. Con G-Roll. Ya, muy bien. Ahora voy a hacer la intersección de B con C. A ver. Ya. ¿Dónde se cruza B con C? Mira, B con C. Muy bien. Tú sí sabes. 3, D, B, C. Tú sí sabes. Mira, mira. Y eso que estabas diciendo no entiendes nada. Ahora, vamos a hacer A intersección, C. A intersección, C. A ver. A con C. 3D. 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 Anda nomás, huele rápido. Anda nomás, huele rápido. Ahora voy a hacer la intersección de A. Ah, no. Ahora es A unión B. Dime, hijito. Espera. Esto me reconoció. Perfecto, campeón. Perfecto, hijito. Lindo. A unión B. Aquí sí son bastantes, ¿ya? A ver. Es 1, 2, 3. Es A, B, C, D. Todo eso es A unión B. ¿Estamos entendiendo? Muy bien, hijito lindo. Ya estás hablando en otro idioma. A ver. Pensar este, este, ¿dónde están los círculos? No, pues, parece que no es confuso, no más los círculos. Claro, vejito. Imagínate. Y como algunos no quieren pensar acá, como algunos no quieren pensar, quieren que mamá todavía haga la tarea. Tan grandazos ya están esperando a mamá. Sí o no. Tan grandazos esperan todavía mamá que haga la tarea. ¡Ah, eso! Tan grandazos esperan que la mamá haga la tarea. ¡Ya! ¡Viene, viene! Ya, no, ahí es el vacancito. ¡Ya, no, ya, ya! Está bien. Sí, papá, ahí te lo viste en serio. ¡Ya! ¡A ver, hijos! ¡Atentos! ¡Ya, ya, ya! ¡A ver, a ver! ¡Ey! A ver, hijito, por favorcito. Vamos a avanzar. Vamos a colocar los elementos de N. ¿Ya? Dice, el número tiene que ser menor de 7. Lo menor de 7 son 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pero dice par. Ya, escúchame. El 0 es considerado par, por si acaso, ¿ah? Ya. 0, 2, 4 y 6. Esa es la respuesta. Ya. Ahora, ahora, ahora me falta aquí. Atienda, por favor. Atienda, pues, atienda. Atienda, atienda, atiende. Los números que estén entre 3 y 9. 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ahora, escucha, escucha, por favor. Escucha, escucha. Ya. Vamos a encontrar, primero, este es importante, donde se cruzan los 3. Profesor, ¿qué estás hablando? Voy a llorar. Acá, acá. Aquí se cruzan los 3. Entonces, hay que buscar números que se repitan en los 3. Ya. 4, 1. ¡Guau! ¡Guau! Ah, sí, bueno, se bajaron. O, un día en el portón, en el portón pasaba, queriente. Ah, es el modo coqueto, modo coqueto. Modo coqueto. Anda nomás, huéle rápido, papá. Ya, ahora sí, ya. Retomando la calma. A los que están viendo la transmisión, perdonen, ha habido un terremoto acá. Ya, no se preocupen, todos están vivos, todos están vivos. Ya. A ver, no llamen padres o hijos, todos están vivos completos. Ya. 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 Le falta un cerebro. Los que están repetidos en la mitad. Ahí, aquí. Ya, a ver. Cero, dos, cuatro y seis. Era, ¿te acuerdas? Ya, aquí. Aquí era... Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, papá. Ya, ahora sí, bien. Ahora, habíamos explicado cuando se fue la luz, que necesito encontrar donde se repiten en los tres. Habíamos encontrado el cuatro, cuatro, cuatro. El dos, no, tiene que repetirse en los tres. El seis. El seis tampoco, no está aquí. Solo el cuatro. Solo el cuatro. Entonces, ya. Lo único que tendríamos que hacer, mis queridos tigres, anda mamá, a verle rápido. Colocas cuatro aquí y lo borras, lo borras. Y al cuatro ya lo tachas. ¿Ok? Listo. Ahora, esto lo que sigue es también facilísimo. Mira, mira. Ya. Correcto. Tú sí sabes. Ya. A ver. Primero voy a hacer... Escucha, amiguito. Los que se repiten entre N y M. Ya. Entre N y M. ¿Quiénes se repiten? En dos. ¿Qué más? Nadie es más. Entonces, lo que se repite entre M y M es lo que estoy pintando aquí. Esto es. Ahí estaría el número dos. Ok. Yasmín. El número seis. Ya. Ahora. Muy bien, hijito lindo. Excelente. Ya. Ahora, voy a hacer... M, L. ¿Quiénes se repiten M, L? El siete. ¿Qué más se repite entre M, L? Nada más. Ya. Entonces, aquí, en este dibujito que se repite M, L, estaría el siete. Y en el N, L se repite el seis. Entre M, L. Entre M, L. El seis se repite. Claro. Ese estaría acá. ¿Qué más se repite? Nada más. Ya. Entonces, en M, lo que ha sobrado. En N está sobrando el cerapeojo. El cerapeojo. En L, lo que ha sobrado. El cinco y ocho. Acá estará el cinco y acá el ocho. ¡Ah! Y en M de mamá. En el M de mamá, ayúdame la tarea, estaría el uno y el tres. Muy bien. Finisterre, Finisterre. Excelente. Así me han dicho, hijitos lindos. Así me han dicho cuando me han dado tarjeta de crédito. Pues llorando, he estado pagando. Dime, hijita. No vayas. Pasa lo que pase a la luz. Debes trescientos. Sí, pero hijita. Te emociona. Después, llorando, estás pagando. ¡Ah! ¡Hala! ¿Usted me debe el punto de la comunidad? ¿Te debe la amistad? Te debo la amistad. ¡Fuato! ¡Ay, qué desplazado! ¡Alto! ¡Pega! 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 En una institución deportiva hay cincuenta y dos alumnos. Escúchame, escúchame. Muy bien, campeón. Escúchame. ¡Ey! El total que estoy pintando, todo este rectángulo, todo, todo lo que estoy pintando debe ser cincuenta y dos. Y eso viene a ser el conjunto universal. Ese viene a ser el conjunto universal, ¿ya? Cincuenta y dos. ¡Ya! Ahora, dice, inscritos en fútbol y vole, si treinta y seis alumnos practican fútbol, o sea que aquí este fútbol son treinta y seis. ¿Ok? Y veintiuno ambos deportes, o sea que aquí al centro está veintiuno, porque es ambos deportes. Obvio microbio. ¿Cuántos alumnos practican vole? Ya. Escucha, escucha. Esta es la pregunta. ¿Cuántos practican vole, ya? Ya, ya, ya. Ahora, ¡ey! ¿Por qué aquí sale quince? ¿Quién me dice? Ese es el mejor, yo no. ¿Por qué aquí sale quince? Claro, ya papi. ¡Qué bueno! Tú sí sabes. Ahora, ¡eh, eh, eh! ¿Cómo hago para encontrar esta cantidad? Fácil. Difícil. ¡Claro! Ya. ¿Cómo lo has hecho, hijito lindo? A todos en su cara peladas ganado. Veintiséis. Como ecuación de suelo, mira. Quince más veintiuno, más X, igual a cuánto será? Veintiséis. A total, pero a todos los pintados. Ya. Entonces, este es treinta y seis, más X, igual a cincuenta y dos. El treinta y seis pasa a restar. Vamos, hazte uno. Veintiséis. Veintiséis. A ver, seis más seis, dos, se lleva uno, no. Dieciséis. Más fácil. Sí, se va a tratar treinta y seis con cincuenta y dos, ya se le da la respuesta. Dieciséis, ya. Ahora, ¿cuántos practican volei? ¿Cuál es la respuesta? No. No. ¿Cuántos practican volei? Treinta y siete es la respuesta, ya. Volei practican treinta y siete. Ya, volei practican treinta y siete. Clarines. Aña. 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 Yo pongo acá, se me crea. Ahí. No pongo micrófono a mi papá. No voy a inserir. Vamos a ver, capturo. Ahí está. ¿Está en la opción acá? ¿Ya? ¿Puedo dejar pantalla también? Esa es la opción moderna, entonces. ¿Puedo tener opción? Gracias. Ah, sí. Ah, es modernazo. Está acá en marzo. ¿Qué te dure? ¿Qué te dure? Yo también. ¿Cuánto está? Ah, cien cincuenta, cien cincuenta. ¿Me queda averiguado yo? Espera, te voy a poner para los libros. Te voy a poner para los libros. ¿Quién para los libros? Ya, ahí está la opción. Insúltalo, insúltalo. ¿Dices que te insulcia? No, no, no. No, no, no. Ahora dices, no, ahora dices. Voy a poner que a pausa. Voy a continuar. A ver, ¿tienes aquí, Jitoch? ¡Ey! Mira. ¿Qué elementos? Uno es de cuatro. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya, nueve, diez, once, quince. ¿Cómo que quince? Hasta quince no llega. No te hagas, ¿ah? Porque es menor o igual que once. Ya, ahora. Está bien, está bien. Ya, ahora. Aquí, ¿qué elementos? ¿Qué elementos? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, el siete no, el siete no. No, no, ahí nomás, ahí nomás. Ya. Ahora, por favor. Señor, ayer hemos hecho esto. Piensa, por favor, ah, no me hagas esa pregunta. El cuatro lo reemplazas aquí, lo divides entre dos. Y sale la respuesta dos. El cinco lo colocas aquí, lo divides entre dos. Dos coma cinco. Pero no corresponde porque tiene que ser número natural. Ya. El seis sí, reemplazo seis entre dos, tres. Ese sí corresponde aquí. El siete tampoco fue el ocho, sí. Cuatro. El diez cinco, ya. Solo hasta cinco nomás. Esa es la respuesta de M. Ahora vamos a la respuesta de M. Acá sí, mira. Dos lo colocas al cuadrado. Cuatro menos uno. Tres. Ahora sí, muy bien. Tres al cuadrado. Nueve menos uno. Ocho. Ahora sí. Cuatro al cuadrado. Dieciséis. Quince. Ahora sí. Mira que sí sabes, ¿ah? Cinco al cuadrado. Veinticuatro. Mira que sí sabes. Treinta y seis menos uno. Treinta y cinco. Muy bien, ya. Ahora, ¿cómo? Ahora mira, escucha. Aquí el que va a robar es la N. Ya, escucha, escucha. El que va a robar es la N. Entonces, a él le va a robar este tres porque es igual. Mira, a ver. Aquí más le roba nadie más. Entonces, como este N le ha robado lo que nos ha robado. Entonces, ¿lo que queda después del revo? No. Eso es lo que queda después del revo. Eso es lo que queda. Esa es la respuesta. Ya. A ver, hijitos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, al cine. A ver, aquí. Mira. Voy a hallar B menos A. Recuerda que el que roba es A. ¿Ok? Entonces, primero voy a los que se repiten. Voy a mirar A con B. ¿Quién se repite? El tres. ¿Qué más se repite? No hay más. Si A roba lo que quieren B, ¿cuál es? Uno, siete, ocho. Lo que es igual, lo que es igual nomás. Lo que es igual. Ahora voy a llamar A menos B. En este caso, B roba. Nada. Roba el tres. ¿Qué queda en A? Y esa es la respuesta. Ay, 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 ay. Ahora. Me pide ya B menos C. Ya. En este caso, voy a hacer los que son iguales. En B con C. Ay, ya, profesor. El siete, el siete. Se muere. A ver, a ver. Se muere. El siete son iguales. ¿Qué más? ¿Hay más iguales? No hay, no hay. Muy bien. Tú sí sabes. Lo balancearon. A ver. La C quita y lo que queda lo que has dicho. Uno, tres y ocho. Eso es lógico. Ahora, primero voy a hacer este de acá. Después te explico el triangulito. Mira, si yo tengo la unión de A con B, pero aquí la comita significa lo que está afuera. Entonces, mira, 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 mira. Lo que está afuera aquí en el conjunto universal. De A está el dos, está el tres, está el cuatro. Ahora, de B, de B está el uno, de B está el tres que se repite, el siete, el ocho. Entonces, lo que está afuera es lo que sobra de U. Cinco, seis, lo que ha sobrado, lo que está afuera. Fácilísimo, ya. Ahora, ahora, este nuevo operación de conjunto se llama diferencia simétrica. Mira, mira, mira. Acá te voy a explicar, ¿ah? Esto sí es importante. De esto depende que vas a ser presidente. Ya, a ver, a ver. Ya. Primero voy a hallar la intersección de A con C. O sea, lo que se repite en A y C. Se repite el número dos. Y nada más. Y nada más. Ya. Entonces, cuando hay triangulito, mi querido muchacho, escúchame. Desaparece la intersección y lo que queda en ambos conjuntos es la respuesta. Repito, cuando hay triangulito, desaparece la intersección. Entonces, la respuesta va a ser lo que queda en A, que es tres, cuatro. Y lo que queda en C, que es siete, nueve, diez. Esa es la respuesta. Casi, casi lo mismo, ¿ya? Esa es la respuesta. Copia, hijo.